Más el viento Más el viento Todo es incierto He sentido besos de verdad Por todo mi cuerpo Besos que me han hecho recordar A dónde voy Y a dónde vengo Aprendí muy pronto A saber qué quiero Aprendí muy pronto A saber quién soy Lo que no aprendí Fue a decir te quiero Lo que no aprendí Fue a darte mi amor Y ahora que tú ya no estás Ahora que te has marchado Ahora empiezo a valorar Todo lo que me has dado Y ahora que no hay marcha atrás Y que la historia es historia del pasado Ahora ya puedo gritar Que alguna vez Que alguna vez Fui amado Me he cumplido tanto a volar Con un saliento Pero me he cuidado No importarte de verdad Y ahora arrepentido Ya solo puedo cantar Y ahora que tú ya no estás Ahora que te has marchado Ahora empiezo a valorar Todo lo que me has dado Y ahora que no hay marcha atrás Y que la historia es historia del pasado Ahora ya puedo gritar Que alguna vez Y ahora que tú ya no estás Ahora que te has marchado Ahora empiezo a valorar Todo lo que me has dado Y ahora que no hay marcha atrás Y que la historia es historia del pasado Ahora ya puedo gritar Que alguna vez Que alguna vez Me he cumplido tanto a volar Y ahora que me he cumplido tanto a volar Y ahora que me he cumplido tanto a volar Y ahora que me he cumplido tanto a volar